Muy buenas a todos chavales, que pasa? Pero que pasa chavales, como va todo? Bueno, solo era para comentaros poquita cosa la verdad, era básicamente para subiros el gameplay del ultimo mapa, del ultimo reto del sprint del WP, de la primera división de Call of Duty y nada, solo para explicaros que hemos quedado primeros en el primer sprint del WP y que pronto se juegan los playoffs, para los que no lo sepáis primera división no es como DDH, es como el subnormal de mi hermano, menos retrasado bueno, a ver si parece el subnormal, ya está y bueno, lo dicho que la primera división de Call of Duty es como la división de honor del Ghost o de otros Call of Duty, pero en esta no hay no hay dinero por partido, sino que los que se clasifican, los 4 primeros se clasifican para playoffs y los que ganen, pues o que queden segundos y demás, pues se llevan pasta bueno, poca cosa más que deciros os dejo con el ultimo mapa como ya os he dicho, este es el ultimo mapa y vamos 2-1 ganando y bueno, pues ya veréis lo que pasa aunque ya lo estoy spoileando yo, pero bueno la verdad es que juegan muy bien en equipo y está muy muy bien el mapa, la verdad bueno, esto ha sido todo chavales o sea que un besito y os dejo con el gameplay adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.